No sé si me recuerdas, o te has olvidado ya Y es que hay veces que la vida me escupe al pasar Tú pervives en mi mundo de monstruos por domar O a aquel ángel caído que nunca aprendió a volar No voy a hablar de tus ojos, ni tu forma de mirar No voy a hablar de mis penas, ni de mí no sé habitar Pero hay veces que te siento tan dentro al soñar Sumergida en mis recuerdos, recuerdos para olvidar Música No quiero hablar de odios, pues tú me enseñaste a amar No sé qué hay en tus ojos que me hace recordar El brillo de las estrellas reflejadas en el mar Música Ya no sé lo que decirte, ni sé qué te dé contar Admirándome del arte y de mi perro a ladrar Me he olvidado de las notas y ya no sé cantar Son recuerdos de otros tiempos, recuerdos para olvidar Música Recuerdos para olvidar Recuerdos para olvidar Música Música Música